Hoy el presidente Gustavo Petro visitaría el municipio de Rosas, Cauca, para entregar el tramo de la renovada vía Panamericana. Al anuncio se suma la advertencia de nuevos bloqueos en la carretera por el retiro de la maquinaria pesada en las obras del trayecto alterno. El mandatario entregará una renovada Panamericana. Es una Panamericana con dificultades, pero funcionando y con el paso de todo tipo de vehículos. Segundo, queremos agradecer a las comunidades que nos permitieron usar su territorio para hacer unas vías alternas, para mejorar vías alternas. Le he pedido al Ministerio de Transporte un compromiso muy serio para dejar esas vías que se han usado en perfecto estado. Sin embargo, se anuncia un nuevo bloqueo a la vía tras el retiro de la maquinaria amarilla en la ruta alterna hacia el Tambo. Lo que la comunidad está pidiendo es el cumplimiento de un acuerdo que hizo el señor Ministro de Transporte. Y esto de INVIA, INVIA, es el arreglo a la vía alterna que conduce de piedra sentada, el hoyo, el hoyo, el tambo. Esa vía se encuentra en muy mal estado. Nosotros como municipio hicimos un aporte grandísimo de solidaridad y de acuerdo con la comunidad, donde hicimos el mantenimiento de 14 kilómetros de esa vía, desde el Tambo hasta más abajo del Pueblo Nuevo, donde hicimos con formación, con pactación, con equipo, con material, de los cuales la gobernación solo nos apoyó con 1.850.000 pesos en ACPM y el INVIA con 3 millones de pesos. El bloqueo tendría lugar este miércoles 8 de marzo. Música Música Música